sagitario bienvenida cómo estás bienvenido esto despierta tarot y esta es una lectura es una serie nueva de lecturas es de amor vamos a ver qué pretende esta persona especial contigo y hacia dónde va todo este lazo este vínculo que ustedes tienen es una lectura interactiva también sagitario quiere decir que vas a tener que elegir entre una de estas tres opciones vela lavanda blanca o turquesa anda viendo más o menos cuál te llama si quieres preguntar por más de una persona bueno elige más de una vela no hay problema lo importante es que le des tiempo esta energía para manifestarse qué más aplica a sol luna y ascendente en tu signo si eso se había quedado en el tintero sagitario ya elegiste tu grupito yo voy a anotar en la descripción del vídeo el minuto exacto en el que comienza cada grupo ok vamos a comenzar entonces con la vela color lavanda primer grupo grupo 1 vamos a responder entonces qué pretende esta persona contigo y repito no importa si ya tienen un lazo un vínculo formal o informal no importa eso lo importante es que tienen hay algo y vamos a ver a dónde va ese algo entonces vamos a sacar una carta del tarot de las hadas que pretende esta persona con sagitario reina de hojas y hacia dónde va esto este vínculo entre sagitario esta personita va hacia el 1 de campanillas ya te voy a aclarar las dos líneas empezamos por acá qué pretende su persona especial sagitario contigo reina de hojas rey de bastos reina de bastos haz de oros que pretende contigo ok esta persona quiere conocerte esta persona quiere entrar si me dice ya llevamos un tiempo saliendo bueno lo que está pretendiendo en este momento en este presente es conectar más profundamente contigo en lo que es la parte íntima hay un llamado fuerte del fuego de esta persona para contigo sagitario esta persona quiere seguir acá abriéndose quiere quizás desde que haya una progresión tranquila y natural de las cosas como primero me gusta esta persona lo que veo me agrada después wow deseo a esta persona esta persona vez tú sagitario entonces después quiere progresar bueno no me voy a cerrar a que mi corazoncito empiece a querer a sagitario y abrirme a ver qué pasa no lo quiero soltar es lo único que tiene claro no se está proyectando con grandes compromisos ni palabra pero no porque esté jugando contigo sino que está muy centrado en el corto plazo por el momento a pesar de que es una persona que tiende a ser muy calculadora en varios aspectos de su vida el tema acá de la pasión esa conexión que hay entre ustedes lo que se va a dar va a hacer que quiera profundizar en el vínculo tu fuego va a quemar abrazar sutilmente esta persona para que diga guau me gusta me encanta esto es sagitario quiero más no en el sentido solo lujurioso o vacío de la parte de la entrega íntima sino que más que nada es decir guau acá hay algo hay algo más profundo y quiero saberlo y instintivamente esta persona comprende que es a través del corazón en donde puedo ir abriéndome más y más entonces acá todo lo que sean las artes amatorias bien espirituales estaría ideal para ustedes para que vaya buscando información sagitario esta persona puede ser un poco celosa un poco aprensiva es como que bueno quiero a sagitario para mí eso es lo único que tiene claro hoy día así que partimos empezamos bien empezamos bien deja sacar una cartita cómo debe actuar sagitario con esta persona mira salió ok toma una actitud responsable en todo desde la parte íntima hay que hay que cuidarse tomar responsabilidades hasta también en la responsabilidad afectiva porque es una persona que se está permitiendo conectar con su fuego y con su corazón se está permitiendo hacerlo lo hace tomó una decisión si me quiero abrir a sagitario no es que sea una persona que anda por la vida conectando con todo el mundo abriendo su corazón no esto solamente tú lo vas a lograr independiente de lo que pasa en el futuro independiente de que sea guau la super relación o no no importa hay una buena actitud de esta persona me gusta esta actitud me gusta talón de aquiles celos o te despiertas celos o puede tender a ser un poco celoso manejable súper manejable no que viene vamos a mirar a dónde va todo esto sagitario no sé por qué tengo capricornio en la cabeza si no hay signos de tierra pero bueno capaz que hay algún capricornio entre medio si quieres por energías mira tengo signos de fuego igual que tú y también signos de aire acá muy mezcladita esa energía uno de campanillas vamos a ver a dónde va todo este vínculo esta relación entre sagitario y su persona especial a dónde va qué va a pasar el mago 3D pentáculos uy salieron más ok me cuentan a largos plazos acá se inicia una relación acá se inicia un vínculo sagitario sin duda sin duda darle tiempo obviamente para algunos va a ser un poquito antes para otros después porque hay mucho lo que es elemento tierra la tierra suele ser un poco lenta en el proceso pero concreta entonces yo veo que acá ustedes empiezan un vínculo importante empiezan a construir algo ahora más adelante vienen pruebas para ustedes dos y esto puede venir de tu parte sagitario como de parte de esta persona son pruebas difíciles pero no imposibles de superar yo veo que quizás lo puedan superar y por qué no evitar por algo te lo están mostrando desde antes tus guías los ángeles hay posibilidad de que en algún punto pero ya teniendo una relación que tú dices sí ando estoy con esta persona y no hay duda y todo el mundo lo sabe no hay problema y nos queremos y listo puede haber tendencia a mirar para el lado a que alguien más venga y entre en esta relación o que quiera entrar y que eso pueda generar problemas entre ustedes dos así que acá obviamente comunicación ante todo porque esto de verdad que puede ser de tu lado sagitario mira de vuelta iba a decir capricornio y no he grabado capricornio recién como para decir bueno me quedó no todavía no lo grabo de hecho acá hay signo de tierra ves entonces con pruebas entre medio pero acá se ve la posibilidad de una relación ya con todo como corresponde ojo con factores también humanos nos equivocamos erramos tomamos malas decisiones pero también recuerda que todo es parte del aprendizaje sagitario todo es parte del aprendizaje como debe actuar sagitario como debe actuar sagitario como hay un tema de celos acá esto de que entren terceras energías terceras personas no necesariamente es tengo un amante o está teniendo un amante puede ser simplemente alguien cercano un colega de trabajo un amigo o amiga cercana que cause malestar en la pareja no puedo ver que estás con esa persona estudiando de vuelta o trabajando me da celos me pongo mal puede haber lío por eso no necesariamente me voy a un hotel con la otra persona puede que no haya nada físico pero energéticamente va a haber un tiranteo también puede ser así de esa forma también más útil ¿ya? esto obviamente es para trabajarlo ¿cómo debería actuar sagitario? toma una actitud coherente si estás con la persona si la persona está contigo como yo veo que van a estar con todo o sea acá no van a haber medias cláusulas no te voy a dar lo que me sobre del tiempo no, no, empezamos con todo con nombre, con etiqueta con presentación de familia y todo lo que quieras no me aparece matrimonio rápidamente pero sí me aparece si quieres subir un poco más en el nivel de tu compromiso aparece ese escalafón se sube y cuando ya están así como bien bien aparece este tema el destino viene a enseñarles y seguro que esto los va a hacer salir más sólidos tienen que trascenderlos sagitario porque acá se ve algo muy lindo es como que entre ustedes dos pueden formar un equipo bastante rico y próspero incluso y próspero sagitario un mensaje para sagitario respecto a este tema vale la pena esperar esperar cuando surjan problemas no explotar o sea espero cuento hasta diez hasta mil si es necesario y después planteo me calmo esperar esperar para que las cosas también se solucionen no va a ser el final algo feo que pase o mire para el lado o me pongo muy celoso porque alguien está ahí no importa cómo sea ese escenario también te dicen trasciéndelo porque va a ser sólido igual este tema no te hablo de perdona todo perdona todo o que te perdonen todo sino que desde una conciencia desde lo voy trabajando con mi pareja por supuesto y toma una actitud reverente ves esta energía calza mucho con lo que te explicaba al principio de la parte íntima del fuego del fuego íntimo que no solamente sea sensualidad corporal sino que también una danza entre las almas de ustedes tiene que haber reverencia a nivel también físico emocional íntimo entonces te diría busca información sagitario hay muchas hay muchas prácticas que puedes hacer con tu persona especial a otro signo creo que también le salió un consejo más o menos así es que las energías están apuntando a esa evolución ya no ya no me conecto con el cuerpo simplemente de la persona sino que a través de nuestros fuegos que los tomamos y los tratamos de forma sagrada nos unimos nos compenetramos ok bien dejamos hasta acá grupo 1 vamos al grupo 2 sagitario listo sagitario vamos a sacar la vela entonces del grupo 1 esta es la vela blanca si elegiste el grupo 2 ahora viene tu lectura mientras voy ordenando revolviendo las cartas ya las revolví fuera de cámara pero me gusta hacerlo para que veas me gusta saludarte sagitario preguntarte cómo estás tomémonos un café me encanta hablar contigo me gusta tu energía en serio que sí tengo muy buenas amigas sagitario que puede estar cayéndose el mundo pero siempre siempre tienen su sonrisa maravillosa su empuje y eso uff gracias gracias bueno volvamos a la lectura me fui me fui no sé a dónde sagitario vamos a responder piensa en esta personita especial qué pretende contigo y enseguida vamos a responder a dónde va todo esto entre ustedes dos ok estás lista comenzamos recuerda que aplica sol luna y ascendente en tu signo esta lectura primera carta qué pretende esta persona contigo tenemos caballo de bellotas y a dónde va todo esto entre ustedes dos el carro ya vamos a ir profundizando qué pretende contigo esta persona sagitario nueve de oros la torre reina de espadas qué pretende con sagitario esta persona tres de espadas a ver déjame mirar un segundo caballo de bellotas a ver esta persona sagitario me está saliendo que se va a distanciar o que al menos de aquí a un tiempo que puede ser entre uno y un par de meses en todos puede ser diferente el tiempo pero se va a alejar es como que no va a querer tener contacto no va a querer algo va a suceder entre medio entre ustedes dos entonces me está diciendo por mucho que esta persona esté con sagitario desde el deseo porque esa es como la la primera energía bien fuerte te desea y siente una especie de cariño pero un cariño pero un cariño muy independiente como un cariño quizás de un gato que no no el gato el gato tiene más cariño el gato ama realmente no no este es un cariño supeditado a como me enciende mi fuego sagitario eso pero va a cambiar es como que lo va a a bloquear se va a acabar de raíz eso que está le está pasando contigo y repito sucede algo importante acá no quiero dar detalles de cosas muy fuertes porque como es una lectura general yo lo sé en cualquier en cada caso va a pasar algo diferente pero va a ser una una pequeña terremoteada va a ser movido entonces por eso esta persona ya no va a querer ni siquiera tener contacto ni siquiera querer tener contacto déjame mirar ¿a dónde va todo esto? claro estoy acá tratando de perfecto de complementar el porqué si siento que esta persona en algún punto y repito pueden pasar meses de aquí en adelante te va es como que veo que pone como que fueran en un vehículo ustedes y de repente de la nada sagitario apretamos el freno de mano en seco freno corto y me voy y siento que puedes dar paso a algún tipo de discusión entonces empecé a escudriñar acá por eso saqué saqué porque quería que me dijeran pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo veo acá que va a haber una decisión que va a ser tomada con respecto a me voy a hacer otro vínculo me voy a hacer otro vínculo otro vínculo más más potente y me doy cuenta también que por mucho que seamos amistad con beneficios ahí estamos escudriñando un poco más en cómo te ve esta persona no no quiero este formato para mí este formato de entrega ojo siento que acá tú también vas a tener mucho que ver sagitario si tú andas buscando algo sólido es como que tú en unos meses más si es que le sigues dando tiempo a esta persona vas a decir basta yo quiero algo real no quiero simplemente una persona que por ejemplo venga a instalarse a mi casa o salgamos y después me salga con que somos amigos con beneficios así no se están aprovechando de mí yo no quiero eso discusión acá hay discusión entonces me está mostrando más de un escenario del por qué estamos buscando más o menos el por qué ya sabes que pueden haber muchas causas pero por ahí va me doy cuenta que no es acá que me voy a hacer un nido en otro lado o si tú dices basta yo no quiero también que vengan acá a estar y pasarlo lindo y después me dicen que somos amigos con beneficios o no quieren tomar decisiones para algo más más profundo más serio ojo con los que piensen vivir juntos en este grupo y que tal vez lo hagan eso puede ser muy contraproducente siento que no están listos también para los grupos de acá que están por ejemplo en larga distancia tienen que viajar para verse siento que eso también es contraproducente porque hay hay cortocircuito hay cortocircuito acá y repito esta persona sobre todo si es signo de fuego igual que tú o de aire va a tener esta actitud de decir ya está basta va a hacer algo que realmente tú vas a decir wow yo tenía a la persona acá arriba y se me cayó me desilusioné pero mal si tú no pones si tú no pones este freno o si tú no pones digamos mejor dicho los puntos sobre las ies al decirle a ver qué hay acá qué somos esta persona podría estar muy cómoda también pero yo veo que en realidad va a haber esa respuesta de tu parte vamos creciendo o no vamos remando para el mismo fin o no y ahí empieza ese cortocircuito porque te das cuenta que esta persona realmente es muy independiente emocionalmente hablando ojo y se va a formar un cariño si va a haber un te quiero un te deseo primero y un te quiero no es solo lujuria pero no se ve la configuración de vivieron felices para siempre o de acá sí formo mi nidito estable exclusivo etiquetado no se ve wow qué qué extraño sabes que acá puede ser que tú o la o la otra parte sean influenciados por alguien porque yo veo como hablaburías que hablan que dicen que cuchichean cosas meten cosas en la mente sí toma una actitud reverente obviamente contigo primero que todo sagitario tiene que ver con el respeto con con saber lo que uno vale y merece y no recibir no esperar recibir menos no señor un mensajito para ti sagitario esa es la carta de llamando a tu alma gemela será que estás buscando esa conexión profunda bueno acá por acá no va por acá no va pero si los ángeles te quieren decir que tus oraciones tus afirmaciones si haces algún tipo de visualización o meditación sagitario va a ayudarlos a que se puedan reunir ok así que sigue haciendo tu trabajo interno si no lo haces te invito a que lo empieces a hacer para que con mucha devoción y respeto y conexión con lo real puedas ir llamando a esa persona pero acá está el escenario de verdad que no no pinta para algo estable ni a largo plazo ok bueno dejamos hasta acá vamos al tercer grupo me despido sagitario del segundo grupito vas a estar bien como siempre ok un abrazo listo mesa limpia vamos a sacar la vela del grupo dos y entra la vela del número tres velita turquesa mientras te saludo sagitario y te agradezco que estés acá viendo el video te pido que vayas pensando en tu persona especial no importa el título que tengan si llevan tiempo si es un ex que volvió no importa eso lo importante acá es como conectamos con su energía te pedimos a tus ángeles a los guías espirituales tuyos y de esta persona también en conjunción con los míos hay un trabajo en conjunto ahí para que me ayuden a mirar y ver la verdad y explicarte todo lo más real posible ok pensaste en la persona vamos a contestar dos cosas primero qué pretende él o ella contigo y después a dónde a dónde va todo esto vamos a mirar el futuro qué pasa entre ustedes más adelante cómo se ve proyectada esta relación este vínculo primera carta qué pretende esta persona contigo sagitario reina de corazones a dónde va todo esto el globo ok ok empezamos qué pretende con sagitario esta personita reina de corazones la sacerdotisa caballero de copas los enamorados nueve de espaditas ok a ver esta persona gusta de ti siente cariño por ti ya está eso me gusta sagitario me encanta pero lo que pretende es que ustedes obviamente se sigan viendo no quiere dejar de verte porque de verdad le gusta estar ahí cerca tuyo le encanta le gusta todo lo que es también tu propia energía femenina le encanta eso no importa que seas hombre o mujer porque todos tenemos una energía femenina y esa manifestación de esa energía dentro tuyo hace que esta persona quiera seguir viéndote el tema es que es una persona insegura emocionalmente por lo tanto no quiere lanzarse a la piscina contigo no quiere todo le acomodaría el formato de amigos que se quieren con beneficios pero que no se sepa más encima es como que porque hay amigos con beneficios que pueden salir al cine andamos en la calle nos reímos vamos a almorzar y cenar que rico pero bueno de ahí no le pongo título pero no me importa si me ven con Sagitario no acá esta energía es lo contrario mientras estemos encerrados que no nos vean que nadie se entere mientras más secretismo mejor mucha comunicación mucho bla bla pero al momento de querer conectar con algo más profundo se da cuenta esta persona ojo puede ser inconscientemente a lo mejor ni siquiera se da cuenta de verdad pero acá te lo digo de que tiene en su corazoncito una imposibilidad de amar no se lo permite ¿por qué? porque tiene una espina cruzada ahí que viene de la mano con un recuerdo de otro momento no es que quizás extrañe a un ex pero si algo feo feo pasó doloroso cuando digo feo es doloroso que no lo ha logrado trascender entonces tiene una base muy inestable en sus emociones que debería trabajar si yo lo estuviera viendo le diría toma una terapia es necesario que te firmes que hagas un duelo que te perdones que perdones lo que sea pero viste hay que hacerlo porque si no lo hace esta tendencia puede seguir podría seguir entonces eso es lo que pretende esta persona contigo sagitario ¿cómo debe actuar sagitario frente a esta información? salieron dos cartas toma una actitud racional y amorosa por supuesto esto pasa adentro vamos a ver lo que va a pasar realmente de ahora en adelante entre ustedes dos el globo ¿qué va a pasar entre el sagitario y esta persona? realmente de aquí en adelante el hierofante el diablo ok rey de espadas ahí está siete de ok de bastos tengo que sacar más no puedo parar ahora ok ¿te acuerdas sagitario que yo te decía que acá el pasado de esta persona de alguna manera lo marca de alguna manera profunda ahora puedo ver más desde arriba la escena y me calzan más cosas mira esta persona también pretende me vuelvo a la línea uno estar contigo porque sabe que tú cuando te abres emocionalmente entregas todo y necesita sentir que alguien le entrega todo porque está tan herida esta persona que necesita eso hay una carencia emocional pero más que eso es como una búsqueda de un pañuelo como un pañuelo de lágrimas te exprese o no lo que le pasa hay tendencia que no que no va a expresar todo eso que tiene adentro porque es una persona muy introvertida y en el aspecto negativo esta energía puede ser mentirosa hay que ver tú conoces a esta personita que viene me voy acá siento que en algún punto tú vas a pensar que van avanzando que hay un compromiso y en el fondo puede ser que ustedes lleguen a una instancia de decir bueno etiquetamos esto pero ten cuidado porque puede ser por los motivos erróneos es como que esta persona se sintiera en su momento obligada si es que no quiere que se acabe todo esto a tener que decir bueno está bien vamos a ser novios o vamos a subir al siguiente nivel del vínculo de la relación pero es un falso compromiso me está diciendo ten ojo no digo que deseches a esta persona para nada pero que no se apuren eso diría yo en ya cerrar el trato está bien desde ahora novios o bien desde ahora ya somos la pareja y conocemos a las familias o sea esos pasos subiendo en la relación tómalo con mucha calma sagitario porque yo te digo que acá es importante que vayas a escudir escudriñar en quién es esta persona porque te vas a dar cuenta que no la conoces que no la conoces porque su pasado volvemos acá va a aparecer de vuelta sobre todo en ese momento que tú digas wow ya estamos casi más comprometidos vamos vamos que vamos ten cuidado porque el pasado que ahora lo sufre pero no no está quizás queriendo volver si más adelante va a querer volver y puede ser que esta persona le abra la puerta y ahí mientras tú estás en algo ya según tú más concreto esta persona puede tender a jugar a dos bandas y no es algo que vaya a pasar en el futuro es algo que ahora está sucediendo pero esta persona no quiere verlo esta persona no quiere hacerse cargo de lo que trae de que ama a alguien más Sagitario entonces acá en algún punto también el vínculo se puede volver un poco denso un poco tóxico incluso yo te diría paso a paso ve bien quién es esta persona no te apures por favor no te dejes llevar por lo encantadora que puede ser en algunas áreas porque sí que puede ser muy encantadora te puede enseñar muchas cosas pero hay algo que no está bien dentro de este corazoncito de esta mente pero porque no lo quiere trabajar ¿cómo debería actuar Sagitario frente a este escenario? toma una actitud optimista una más y participativa ves acá no te están diciendo los guías no entres termínalo no te están diciendo anda con calma participativa vas a tener que ir a bucear en todos los dolores de esta persona si quieres que cuando llegue este compromiso que yo veo más adelante no sea algo denso tóxico ni difícil porque acá se puede dar un escenario en donde entran en esta rueda de una relación media tóxica y esta persona quizás esconder y mentir acerca de que está contactando con alguien de su pasado de vuelta ves muestra eso entonces empecemos desde ahora se podría evitar por eso te dicen una actitud optimista pero deben participar si es necesario terapia si es necesario lo que necesiten hazlo no escatimes sagitario bien acá hay sentimientos románticos por supuesto me sale la carta de los niños y la carta de la pasión cuando sale la carta de los niños si no hay hijos involucrados acá sagitario obviamente es la actitud algo como inmadura entonces vas a tener que estar con ese tema ojo con los escenarios demasiado pasionales y no tirados digamos a lo que es la dulzura que no pase que no pase a la lujuria porque hay una tendencia en que pueda pasar revisa si esta persona tiene algún tipo de vicio ok revísalo porque ahí puede haber algún tipo de problema o si era una persona que en su momento fue un poco promiscua toma las precauciones de salud etc bien bueno sagitario dejamos hasta acá te dejo un abrazo te dejo mi correo por si quieres una lectura privada y profunda que estés muy bien sagitario gracias